Dejo a los perros que ladren, los putos ni a calle les salen Mis perros listos pa' la guerra, a la escuela de calle tienen mis carnales Aquí no caben los soplones, hair fucking maricones Hablan de espalda de frente, me mama y en bronca los putos se esconden Nadie puede con estos hijos de perra, mexica little mafia en los cerros moving merca Con chingo de huercas, de mona y las conectas, I'm a fucking gangster mija I'm a fucking player, monte king de mafia, gangster music, vida loca El mismo hijo de perra que es adicto a la coca, fuck the chotas, smoking marihuana Doing 30 business toda la semana y no, todavía yo no cambio Y no, nunca abandono el barrio Y yo, soy el de los gallos, smoking hierba en el vecilario Sigo el movimiento en esto, lo que traigo aquí lo demuestro No me rago, no me hago para atrás, como vuelo en corto despego Los carnales en la yeca rifándose el pellejo Han llegado estos vatos desde el cerro y la corona Con la pequeña mafia controlando toda la zona Sigo moviéndome mal, no puedo parar a mi gente, no pueden tumbar Moviendo mercancía por toda la ciudad, así es el fucking business Y hubo le cham, ya tiene reporte, no pueden con nosotros, esa es la verdad Y no, todavía no cambio Y no, no abandono el barrio Yo, soy el de los gallos, smoking hierba en el vecindario Y no, no abandono el barrio No